Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Dulce madre a tus mamas llegamos, confine al entusiasmo vivaz. Y permite tu frente, sirvamos, como reina gentil de la paz. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Es la ofrenda muy pobre e indígena, muy humilde el tributo y el don. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Y la que hoy te ofrendamos gozosos, es memoria de Tétrico afán. De la palma que un día fructuosos, fue a posarse en el himnio volcán. Salve, salve, oh reina ensalzada, de tus hijos se escucha el clamor. Nuestra dulce patrón aclamada, tuyo siempre será el salvador. Que María, reina de la paz y madre común, estreche a todos tus hijos en un abrazo de concordia y esperanza. Amén.